La imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó y nos dijo Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¡Carte! ¡Carte! ¿Todo está preparado? Ahora esperamos su orden. ¡Carte! 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 ¡Carte todo bien! ¡Vamos a su colega! ¡Aquí Jehová me quedo vigilando a un bloqueo que se colega en el nombre de muchos animales! ¡Qué ocurrido! ¿No tenés algo más interesante que hacer que obedecer a tu Dios? ¡Cállate! ¡Este nobre no ha venido aquí! ¡Perdón Jehová! ¡Cállate! ¡Perdón tampoco exististe aquí! ¡Qué indico! ¡Valen! ¡Los días en el plazo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste ese rostro? Estaba tan avergonzado. ¿Cómo se vieron? ¡Ja, ja, ja! No podía ni verse la cara. Realmente es la divertida de ver lo sufrir. Gracias Dios. ¡Ah! Quise decir. Ese que estaba con ellos. ¡Ja, ja! ¿Cómo sufrían? Los traicionarios no les importó nada de lo que hizo por ellos. Los pobres de ellos no saben ni lo que les espera. Jefe, tenemos noticias para ustedes, son muy interesantes y agradables Jefe, si estamos seguros que serán noticias dulces para sus hijos Tienen que luchar, sube, 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 sube ¡Banda! ¡Echo una vuelta, señores! Son suyos, jefe, son suyos Y cayeron fácilmente, como mantas palombras No han escuchado decir nada, solo huyen como huyendo de la vergüenza Había sucedido el pecado Había empezado su labor en los hombres El tiempo había transcurrido y el odio de los hombres había crecido a un mar El pecado de un viejo corazón de cada uno de los seres humanos Habiendo olvidado ser y ser suyos Se entregaron a sus deseos Buscando su bienestar sin importar el mañana Sin embargo Dios no permanecía quieto en el mañana Él seguía mostrando su amor a través de algunos hombres y mujeres Porque a pesar de que el pecado se había esparcido por todo el mundo Dios seguía amando su creación Oído con todo el mundo Es dícese a Dios Ya se entregó Calla Cierra noosa Y lo que te pierdo que yo si es Conciosos Yo lo conocco Quien es bu zwite Ven en ocho Y a peli Vuela en ocho Vuela en ocho Vuela en ocho Quero en y Deja No, 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 nuevamente lo hemos logrado. Estamos destruyendo el llamado Cicín. Tenemos que tener cuidado en el final de su nombre, si no queremos morir. Pero, ¿qué fue así? Bueno, si fue tan fácil, fue tan fácil, que ni siquiera se dio cuenta. Sí, cayeron como en su espalda ahora. Sí, la traición fue suficiente para poder distribuirlas. La misma generación tenía los diferentes medianos, chicos. Vamos a juntarse el café. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con usted? Sí, prefecto. No hemos distribuido. Está muerto. ¿Está muerto? ¿Cómo el millón? Sí, cayeron. Sí, cayeron. Sí, cayeron, cayeron. Sí, cayeron, cayeron. Ya nada nos interpondrá. Él está muerto y no regresará. Voy a ver qué está pasando. Está muerto, está descido. Cicero, tío, te lo felicite. Sí, cayeron, lo hicimos. fue racionado, sufrió odio, impulsos, golpes que Dios se ha enviado, no me acuerdo, que está golpe es necesario que el hijo de hombre se haya entregado en manos de hombres pecadores y que se ha crucificado en su cita de observía ¿quién dijo eso? no se jajan para ser un maldito jefe, jefe, no está desaparecido, no hay nadie en su tumba no es posible que siga vivo, en los estados, también en los límites, muriendo a cruz este es un grado, de por todo el mundo que dejemos en boca, que estamos en los extremos importar, que han hecho, importar, para el Estado, para que se despedir no es posible que siga vivo, no es posible que siga vivo, que siga vivo, por favor Dios había dado a conocer el propósito de él para nosotros uno a uno creía en él, pero otros, sin importarles de sus propias vidas no es posible que siga vivo, no es posible que siga vivo, por favor no es posible que siga vivo, no es posible que siga vivo, por favor es por eso que siga vivo, es por eso que te doy todo miedo no es posible que siga vivo, 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 no es posible que sig